Reuniones con los padres y las madres, los cuerpos gestantes, hasta que termina la sesión de diputades, diputades, diputades. Porque vos lo pediste, porque vos lo reclamaste y las compañías discográficas se ven presionadas al hacerlo. Llamamos a todos los cantantes y los obligamos a grabar todos sus temas de nuevo para adaptarse a la presión social de los jóvenes de hoy. Llega Música Inclusiva, le cede que esté desesperende. Música Inclusiva, tuvimos que reunir a todos los músicos otra vez, adaptarles todas sus letras y grabarlas de nuevo para que vos te quedes conforme. Llega Música Inclusiva, a los reguetoneros no hizo falta hacerles grabar de nuevo, porque directamente en sus canciones originales ya no se les entiende un carajo de lo que dicen. Llega Música Inclusiva, A partir de ahora, en sus conciertos, los cantantes van a tener que cantarlas así, y todo gracias a vos. Música Los artistas también tuvieron que adaptar sus nombres, Julieta Benegues, Marte Sánchez, Cristian Castro, Luciane Pereire y Ricardo Arjone. Fuiste té, tenerte fue una fe de té, ya peste en mi cartelé, un beso y verte ser pequeñe per la carretera. La té ya fue la intermitencia y la melancolía. Música Inclusiva, Música Inclusiva,